Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikairis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy os traigo de nuevo un juego que me he inventado y que la última vez os pareció mínimamente interesante, o sea que voy a repetir. El juego consiste en lo siguiente. Todos conocemos la casa Stark, de Canción de Hielo y Fuego, la casa de Ned Stark, de Bran Stark, de Arya Stark... ...de un montón de gente apellidada así, lógicamente, y que es una de las familias más relevantes de ese universo. Y gracias al creador de esta saga, George R. R. Martin, tenemos un conocimiento bastante amplio de esta familia y podemos de manera más o menos efectiva marcar más o menos cómo están emparentados entre ellos hasta cierta época. Luego hay un montón de nombres que están sueltos y que no podemos ubicar exactamente. Pero... esos no nos interesan. Entonces el juego consiste en lo siguiente. Voy a intentar en 5 minutos de reloj, que vais a poder ver en directo porque lo voy a marcar en vivo y en directo con mi teléfono. Voy a intentar en 5 minutos de reloj enumerar todos los señores de la casa Stark y el parentesco que tienen entre ellos hasta la actualidad desde la conquista de Aegon. Es decir, desde que Poniente, el continente en sí, estuvo unificado bajo una misma corona. ¿Y por qué desde ese momento y no antes? Pues porque por desgracia no tenemos información genealógica ni siquiera aproximada de los reyes que había de la familia Stark antes de que se convirtiesen en señores de Invernalia y ya. Así que... ese es el panorama. Vale, el móvil está con sonido. Tenemos 5 minutos. Honestamente, controlo el árbol genealógico de los Stark menos que el de la casa Targaryen, que fue la primera casa con la que hice esta clase de juego. Así que no sé muy bien cómo va a salir. Pido disculpas si la cago. Y bueno, sin más dilación. 3, 2, 1... No, espera. Mierda. 3, 2, 1... Vale. Eh... Eh... Vale, Torren Stark fue el primer señor de Invernalia que antes era rey y después de él hubo muy probablemente un Brandon Stark, que se dice que es hijo suyo o no, pero no se sabe seguro. Después de Brandon Stark hubo un tal Roderick y a ese Roderick le sucedió Brandon el... bullicioso creo, pero no estoy seguro al 100%. Básicamente, Torren, Brandon, Roderick y otro Brandon. Ese Brandon tuvo dos hijos, Walton y Alaric. Walton fue señor de Invernalia cuando murió su padre, pero se murió más allá del muro luchando contra un gigante. Y entonces le sucedió su hermano Alaric. Alaric había estado casado con una señora de la casa Mormont y tuvo dos hijos y una hija llamada Larra. No se sabe muy bien qué pasó con los dos hijos de Alaric, pero se sabe que quien le sucedió en su puesto fue su nieto Edric. Y después de Edric no se sabe muy bien porque hay ahí como un espacio en blanco en la genealogía, pero el siguiente, Lord Stark, o por lo menos uno que fue después de Edric, fue un tal Elard, que estuvo en un gran consejo convocado por la casa Targaryen. Después de Elard también hay un espacio en blanco, no se sabe exactamente si fueron seguidos o si hubo Lord Stark de por medio, pero después fue Benjen Stark. Benjen Stark tuvo al menos dos hijos y le sucedió en el puesto de señor de Invernalia su hijo Rikon. Rikon tuvo dos hijos, pero el que nos importa es Cregan. Cregan sería uno de los señores Stark más importantes, fue mano del rey, y se casó tres veces. Con su primera esposa tuvo a su hijo mayor, Rikon, que tuvo dos hijas, pero se murió antes que su propio padre. Con la segunda esposa Cregan tuvo cuatro hijas, así que no contaban para la sucesión, por desgracia. Y con su tercera esposa, Lynaara Stark, Cregan tuvo unos cuantos hijos, una chica y varios hijos. El hijo mayor de este matrimonio fue Jonel, que se casó de hecho con una de sus sobrinas y luego con otra señora. Luego hubo un Barthogun, los que estoy mencionando son señores de Invernalia. Jonel, que no tuvo hijos, le sucedió a su hermano Barthogun, que creo que lo llamaban Espada Negra o algo por el estilo. Y Barthogun tampoco tuvo hijos, ni se casó, así que quien le sucedió al final fue, irónicamente, el siguiente fue el hijo más pequeño de Cregan, que se llamaba Brandon Stark. Brandon Stark tuvo dos hijos y una hija, y le sucedieron como señor de Invernalia sus dos hijos, Rodwell, que no tuvo descendencia, y Verón. Verón se casó con una Royce, creo, y tuvo un montón de hijos. El que le sucedió primero como señor Stark fue Donor. Pero Donor no tuvo hijos, ni se casó, así que le sucedió su hermano Willam. Willam tuvo descendencia. Willam tuvo descendencia y tuvo un hijo que se llamaba Edweil, creo. Y Edweil a su vez tuvo un hijo que se llamaba... Edweil tuvo a... Edweil tuvo a Richard Stark. Richard Stark se casó con una prima suya llamada Lyarra Stark y tuvieron juntos a varios hijos. Brandon Stark, Cregan Stark, Lyanna Stark y Benjen Stark. Richard y su hijo mayor Brandon murieron juntos en la rebelión de Robert, así que Ned Stark fue quien sucedió en el trono, o sea, en el puesto de señor de Invernalia, a su padre. Ned Stark se casó con Catelyn Tully y Catelyn le dio varios hijos. Rob, Sansa, Aria, Brandon y Rickon, creo que esos son todos. Y luego hay un bastardo de Ned ahí llamado John Nieve. Y cuando Ned muere decapitado en Desembarco del Rey, su hijo, Rob, le sucede como señor de Invernalia y luego se revela y se convierte en rey en el norte porque movimiento independentista. Lo que pasa es que luego se lo cargan en la boda roja, así que técnicamente el señorío de Invernalia iría para Bran, pero al final hay un lío y los Stark pierden su puesto, así que los supervivientes de la casa Stark pues están un poco desperdigados por ahí. Ahora mismo nadie es señor de Invernalia, pero podrían serlo. Eso es todo y faltan seis segundos. Cuatro segundos. Vale, ya está. Creo que eso era todo. Creo que no me he saltado ninguna generación o por lo menos eso espero. Hay un montón de expertos en canción de hielo y fuego en Internet, así que estoy seguro de que podréis corregirme si me he saltado algo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Importante. Vosotros habéis probado hacerlo, intentadlo, poner un cronómetro en vuestro ordenador o en vuestro teléfono e intentar ver cuántos conocéis y cuán rápido podéis enumerarlos, señoras de Invernalia quiero decir. ¿Y qué más? No sé. Es un juego que es bastante sencillo, pero me parece divertido. Y además es un reto porque hace ya un tiempo que no leo activamente canción de hielo y fuego, así que nunca está de más refrescar la memoria, ¿sabéis? Y bueno, ¿queréis que haga alguna casa nueva para el próximo juego? ¿O queréis que haga, yo qué sé, familias de la historia real y no de sagas de libros? Dejad en los comentarios las ideas que tengáis. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.